Cuando vamos con el financiero, tenemos todo el canal y estamos con un nuevo video para el canal. Este va a ser un video muy diferente al resto y para que lo entiendas, vamos a ello. A partir de un reportaje que se mostró en un medio de comunicación hace aproximadamente 15 días, donde mostraron a la Universidad IKEA como un laboratorio de conflictos, hoy preguntaremos a las personas que tienen algún vínculo con la universidad, cuál es su opinión o qué representa IKEA para ellos. Mi nombre es Cristian Curipoma, vengo de Guayabamba. Mi nombre es Pablo Sarango, vengo de la ciudad del Chaco. Mi nombre es Ángel Muentes, vengo de Guayaquil. Mi nombre es Gabriela Loco, yo vengo de la ciudad de Quito. Mi nombre es Lenín Tanguila, soy de aquí en Tena. Mi nombre es Andrea Soria, vengo de la ciudad de Quito. Hola, mi nombre es Anthony Day y soy de Astrea. Mi nombre es Andrei, vengo de Manta. Mi nombre es Christopher Paredes, vengo de Loja. Yo soy Rafael, yo vengo de Brasil. Mi nombre es Jefferson Cargua, soy de la ciudad de Puyo. Mi nombre es Sebastián Bermúdez, vengo de la ciudad de Bohojo. Soy Sayoroguania, vengo de Cayambe. Mi nombre es Soraya Siquiba, vengo de la comida Zacati. Bueno, yo soy Yair Barrio Nuevo, vengo de la ciudad de Puyo. Mi nombre es Willing Álvarez, vengo de Venezuela. Y quien me es todo. Para mí, quien representa progreso. Y quien representa para mí conocimiento. Biodiversidad. Una oportunidad. Esperanza. Avance. Naturaleza. Es logro. Para mí, quien es vida. Ciencia. Esperanza. Innovación. Exploración. Ciencia. Es inspiración. Para mí, quien representa desarrollo. Perseverancia. Es esfuerzo. Futuro. Viga. Para mí, quien significa sueños. Innovación. Y para mí, quien representa investigación. Como pudimos ver anteriormente, y quien no solo es un laboratorio de conflictos, y quien es mucho más. Y quien es la unión de diferentes personas de varios lugares del Ecuador y del mundo entero. Así que si te gustó mi video, suscríbete, comparte con tus amigos, dale like, y sígueme en mis redes sociales que estarán por aquí arriba. Y no te olvides, vivir tu vida al máximo, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!